en este vídeo que estamos comenzando vamos a contaros el paso a paso de cómo hacer una incubadora casera totalmente automática y con muy buenos resultados os lo contaremos todo y por supuesto os diremos cómo hacerla conectarla y calibrarla de principio a fin una buena incubadora casera automática entramos ya en materia enfocamos aquí raúl está enfocando la caja que hemos decidido utilizar para esta incubadora veis nosotros nos hemos decantado por una caja de plástico por repito la comodidad de que la encontramos fácilmente y no tenernos que poner a montar por ejemplo una caja de madera o tener que buscar un congelador y cortarlo un frigorífico en fin un microondas pero que esto se puede aplicar adaptándolo a la caja que podamos conseguir nosotros hemos buscado una caja de plástico que sea bastante alta para que podamos hacer con holgura esta incubadora vale ya dije en el vídeo que hicimos directo hace poco aquí en nuestro canal principal que la intención en esta incubadora es cambiar la ubicación de los componentes normalmente hasta ahora hemos puesto todo en la parte de arriba de hecho ya hemos hecho otras incubadoras en cajas de plástico pues en ésta no es ponerlo todo arriba lo que es la fuente de calor y ventilador y demás esta vez lo vamos a hacer al contrario aquí arriba irán los huevos la bandeja de huevos que haremos esta incubadora automática y aquí en la parte de abajo aquí en esta parte es donde colocaremos ventilador resistencia y ya veremos de qué forma metemos aquí también el termostato por cierto que no tengo pensado todavía que termostato le vamos a poner a esta incubadora tengo por ahí de otras ocasiones pues diferentes termostatos que han ido bien y que ya hemos visto cómo se montan paso a paso cómo se programan prácticamente todo el w 1209 se podría acoplar aquí en el exterior perfectamente porque es una placa el otro por ejemplo el 7000 que son los dos que tengo por ahí a mano pues ya habría que colocarle pues una caja de registro lo que sea para que quedara aquí en el exterior ubicada la verdad es que no lo sé pero también por otra parte he pensado comprar un termostato diferente y así pues aprendemos más cositas sobre otro modelo diferente para los que queráis seguir conociendo termostatos y mira conocemos otro termostato y a la vez hacemos una incubadora casera tendría que mirarlo sobre todo el tiempo que me tardaría el envío para así no retrasar esta serie de programas de vídeos que vamos a comenzar a partir de aquí y aquí tenéis parte de los componentes por cierto que aquí retirada está en esta rejilla que no se me olvide es vieja reciclada pero bueno tampoco tiene importancia ahora os cuento para qué iré haciendo el ensamblaje poquito a poco así sin conectar para que veáis que es lo que quiero hacer y bueno la bandeja de volteo que tenéis aquí está roja esta es la capacidad que le vamos a dar 16 huevos de gallina y cada huevo tiene cuatro orificios pequeños para codorniz y bueno según los huevos del tamaño pues podamos tener una capacidad u otra está muy bien esta bandeja la usamos ya hace tiempo en otra incubadora en la que hicimos en una nevera con puerta de cristal que la tengo todavía porque tengo pensado algo en mente y no he querido desbaratar la simplemente desconectarle esta bandeja para este proyecto ya más adelante os contaré y este motor si lo recordáis si no yo lo digo es un motor de giro muy muy lento tarda horas en dar un giro por lo tanto con este tipo de bandeja nos ahorraremos montar digamos el cableado y el timer para programarle los volteos simplemente la dejaremos en continuo conectada el volteo es inapreciable los huevos no sufrirán nada y es muy efectivo y por otra parte pues bueno con desconectarlo los últimos días de incubación pues tenemos suficiente lo mismo le pongo un interruptor o simplemente quitarlo de la ficha de empalme de la ficha de conexiones dicho esto pues fijaros aquí he comprado diferente tornillería fijaros los precios esto este paquete por ejemplo de tornillos con tuercas pequeños está a 0 75 euros he comprados en bazar en fin unos ángulos como veis 0 90 y otros ángulos pero planos para acoplar el ventilador ahora de la forma que os voy a explicar pues también 0 90 son prácticamente los precios de estos pequeños paquetes arandelas también que me hacían falta y ya de paso pues las tenemos allí para otros proyectos para que veáis son los precios que tenemos aquí en nuestra localidad en marchena con estos componentes comprados en en un bazar e incluso prácticamente los mismos precios en ferretería este es el ventilador que le vamos a poner si no esté uno parecido porque tengo hay varios pero son prácticamente todos iguales y bueno la resistencia de silicona de 60 vatios de potencia y he encontrado por ahí este pequeño hidrómetro que bueno ya después para no perder más tiempo le haré la prueba del paño húmedo para ver qué tal marca y lo mismo se lo empotramos con una sierra de marquetería en algún círculo y se le puede acoplar en el exterior estéticamente queda más bonita cada cual que la haga como quiera no pero después como funcional va a ser lo mismo que lo pongamos dentro en el interior en la bandeja como que lo pongamos ahí empotrado eso es lo de menos cada uno pues ya que vaya decidiendo sobre la marcha pues bueno fijaros hemos puesto la cámara aquí está raúl con el trípode lo más cerca posible de la caja del interior de la caja para que lo veáis si se desenfoca al pasar delante tan cerca y demás nos disculpáis pero es que quiero que lo veáis perfectamente nuestra intención es hacer lo siguiente veréis la intención es primero hacerle a la caja unas pruebas de humedad relativa de ponerle la tapa hacerle los agujeros para la renovación del aire y ir probando recipientes con agua e ir midiendo la humedad relativa que puede haber en el interior para que para una vez que consigamos un recipiente que tengamos en torno al 60 por ciento pues lo pegaremos aquí a una pared lo pegaremos lo sellaremos con silicona y le haremos un agujero por el cual desde fuera le meteremos el agua a medida que se vaya gastando vale así con eso tendremos la humedad debajo de la rejilla que vamos a poner la rejilla como mostré antes es esta una rejilla que le hemos hecho pues una altura esta le hemos dado una rejilla bastante recia bastante fuerte porque aquí es donde va a ir ubicado el ventilador y la resistencia de silicona es donde prácticamente va a ir montado todo el dispositivo entonces aquí en este lateral o en cualquiera pondremos el recipiente de agua ya anclado con un agujerito a través del cual llenaremos el recipiente según se nos vaya evaporando el agua vale una vez que tengamos colocada la rejilla como veis en el interior pues cogeremos el ventilador y lo anclaremos justo justo en el centro este ventilador es bastante potente mueve bastante aire entonces en vez de ponerlo tirando el aire hacia arriba hacia los huevos directamente lo pondremos tirando el aire hacia abajo para que después vaya hacia arriba por las cuatro paredes vale lo podremos anclar aquí en la parte de arriba de la de la que rejilla o lo ponemos por abajo lo mismo da si lo ponemos por abajo podemos usar una caja todavía más baja porque no ocuparemos este espacio vale a mí no me gusta poner la resistencia y el ventilador muy pegado a los huevos así si este ventilador por ejemplo lo pegamos lo atornillamos por la parte de abajo de la rejilla va a dar igual el resultado va a ser el mismo y la bandeja la podremos poner un poquito más baja en caso de que la caja que busquemos no sea tan alta y luego tenemos la resistencia de silicona esta que digo que vamos a usar que será de 60 vatios y lo que haremos es que no lo haremos como en otras ocasiones que junto con la tornillería con la tornillería que lleve el ventilador la entrelazaremos formando un cuadrado ya que tenemos esta rejilla pues lo que haremos será que utilizaremos la misma rejilla e iremos entre metiendo la resistencia de silicona por los cuadrados decidiendo precisamente eso describiendo un cuadrado en torno al ventilador y como hay casos en lo que resistencias que habéis usado se han quemado al realizarla sobre ellas mismas pues esta rejilla nos ofrece la posibilidad de que cuando hagamos el cuadrado no se tiene que tocar no tenemos por qué realizarla y si tú tienes una rejilla que sea fuerte que sea resistente y tiene cuadrados más pequeños pues mejor que mejor porque te dará mayor separación a la hora de enrollar la resistencia de silicona yo creo que hasta ahí queda claro lo que queremos hacer después ya cuando ya hayamos anclado toda la base principal pues por un orificio sacaremos los cables a una ficha de empalme y ya en el exterior por fuera por aquí por el exterior pondremos el termostato de tal forma que si queremos quitar o mover algo desconectando de la ficha de empalme podemos sacar todo el equipo completo así no tendremos ningún problema después lo siguiente que haremos pues será los ángulos que os he mostrado anteriormente aquí tenemos los ángulos he escogido unos ángulos pequeños porque a distinta altura pondremos los cuatro ángulos que será la superficie sobre la que después a la altura que decidamos descansar la bandeja de volteo vale una bandeja de volteo que como tenemos bastante altura podemos ponerla pues como queramos yo la pondré cerca de la tapa de arriba para que así tenga bastante separación con lo que es el ventilador y la resistencia de silicona pero es importante que los ángulos que utilicéis sean ángulos pequeños por ejemplo como éste después si ponemos uno aquí en este extremo y el otro en frente pues tiraremos un alambre o una varilla para que quede bien asentada la bandeja y que conseguimos componer los pequeños que no nos molesten a la hora de sacar todo en conjunto si ponemos unos ángulos que sean demasiado pronunciado evidentemente tendremos más problemas a la hora de sacar todo el bloque que formará parte de la parte baja de la incubadora lo que es la rejilla con el ventilador y la resistencia de silicona con esa idea de que sea fácil de mover de desplazar y demás vamos a hacer esta incubadora después ya pues como siempre haremos el mismo procedimiento que en otras ocasiones y que repetimos cada vez para las personas que se vayan incorporando a nuestro canal y que no tengan ganas de echar un vistazo atrás ya a tantos vídeos que por cierto lo recomendaría porque es que ya tenemos mucha información pero bueno dicho esto cuando lleguemos a la construcción completa y demás y tengamos instalado el termostato lo expliquemos cómo va la calibración y eso pues mediremos en la bandeja de huevos en la parte de arriba y ya veremos cómo se comporta esta incubadora la ventaja que tendremos la facilidad que nada más quitar la tapa tendremos los huevos a la altura de la mano es lo primero que nos vamos a encontrar y demás y después pues a la hora de los nacimientos pues buscaremos una bandeja para que cuando quitemos la bandeja de volteo sobre esos mismos ángulos descanse una bandeja de plástico que buscaremos a la medida de la incubadora para que evitar que la incubadora se ensucie en exceso y después no sea también fácil limpiarla que es algo muy importante la facilidad que podamos conseguir en todo en el manejo en andar dentro si pasa cualquier cosa en la limpieza en la desinfección en todo pues eso es lo que vamos a pretender hacer con esta nueva incubadora casera que comenzamos a partir de hoy aquí podéis comprobar cómo está nuestra mesa de trabajo por aligerar un poquito lo que es el montaje pues nosotros vamos haciendo cosas para que cuando pasemos a explicarte lo que de verdad nos interesa pues perdamos el menor tiempo posible ahí tenemos pues esta parte de la incubadora que hacíamos en un cubo de plástico que nos dio muy buenos resultados y que era una incubadora diferente y ahí tenemos tornillería ventiladores en algunas herramientas y la placa donde vamos a trabajar en el día de hoy en nuestra incubadora este es donde va a descansar prácticamente lo que es el ventilador y la resistencia de silicona aquí vamos a hacer descansar el bloque principal y te vamos a contar lo que vamos a hacer el ventilador lo hemos atornillado pero no muy fuerte veis con esos ángulos para que quede fuerte anclado a lo que es la rejilla donde después entrelazaremos la resistencia de silicona alrededor del ventilador vale ahora lo centraremos un poquito mejor siempre en cuenta teniendo en cuenta pues los hierros de esta rejilla para que quede fuerte y a la vez lo más centrado posible pero como no va a ser una incubadora demasiado grande fijaros la base que va a tener la rejilla lo muestra pues tampoco hay que ponerlo centrado centrado yo creo que hay que mirar que se quede mientras más fuerte mejor e incluso anteponiendo el centrado a que se quede bien agarrada ahora vamos a atornillar la vamos a apretar el ventilador y cuando tengamos este ventilador bien apretado a la rejilla pues seguiremos contándote más cosas recordad que en el vídeo primero contábamos que el ventilador va a soplar el aire hacia abajo para que después de botar en la base de la caja vuelva a subir hacia arriba pues hacia la bandeja de los huevos y todos los ventiladores o la gran mayoría tienen aquí un indicativo lo voy a acercar espero que no me desenfoque ahí lo veis donde indica el sentido de la rotación y hacia dónde va a dirigir el aire como veis el aire hacia abajo y la rotación pues a nosotros en este caso ni nos va ni nos viene no nos importa en exceso así que lo dicho voy a apretar el ventilador y ya después pasamos con la resistencia de silicona bueno hemos tardado apenas 10 minutos un cuarto de hora y ya tenemos ahí anclado el ventilador a la rejilla como veis hemos puesto esos ángulos de tal forma de que pillen el máximo alambre de lo que es la reja para que se quede bien afianzado y yo creo que ha quedado bastante bien lo hemos apretado lo suficiente y el siguiente paso que vamos a hacer ahora pues es entrelazar lo que es la resistencia de silicona alrededor del ventilador como siempre os digo en las otras incubadoras que hemos hecho pues aquí tenemos las dos partes del ventilador y aquí tenemos la resistencia de silicona que vamos a usar de 60 vatios de potencia 4 metros de longitud la distancia la longitud mejor dicho es lo de menos lo importante con lo que te tienes que quedar es con la potencia que vamos a usar en esta resistencia en esta incubadora casera y recordad que esta rejilla va en la base de la caja ahora cuando la tengamos completamente montada pues la colocaremos para que veáis cómo queda este esta parte esta pieza de la incubadora mientras tanto aquí arriba te aparece el enlace de otra de las incubadoras que hemos hecho paso a paso en nuestros canales y esta es ya la segunda incubadora que te mostramos para que le eches un vistazo por si te interesa hacerla volviendo a lo nuestro pues en esta ocasión vamos a conectar el ventilador siempre encendido no lo vamos a hacer como en otras ocasiones conectado directamente con la fuente de calor y activado por el termostato por cambiar vamos a cambiar todavía un poquito más si cabe y también hay que tener en cuenta que el ventilador hay que orientar los cables hacia la zona más cercana donde después vayamos a ubicar el termostato lo vamos a hacer prácticamente en el centro de la incubadora así que está bastante bien aquí lo que tenemos que hacer ahora con la fuente de calor con la resistencia es que los dos conectores que trae pues coincidan también empecemos a enrollar a partir de esta posición del centro para que aquí también acortemos cableado y no sea después más fácil el montaje con el termostato aquí está he echado un nudo aquí en este extremo a la resistencia de silicona pero un nudo muy suave muy suelto no podemos apretar porque si no rompemos destrozamos o dejamos tocada la resistencia y aquí está el conector ahora daremos vuelta enrollándola en torno a esta rejilla e intentaremos hacer acabar el otro extremo pues justo aquí para que tengamos ya toda la salida tanto del ventilador como de la resistencia justo en este extremo después haremos un pequeño orificio a la caja y por ahí podremos sacar los cables correspondientes a estos dos componentes por el mismo orificio veis aquí en esta siguiente toma cómo va la resistencia pues aquí estaba la primera cogida hemos ido entrelazando entre la malla metálica y vamos por aquí he querido mostraros esta primera vuelta para ver cómo se hace y ésta la vamos a enrollar por el mismo sitio sobre la misma resistencia ya que sabemos que es una resistencia de silicona que no se estropea cuando coge altas temperaturas estando enrollada sobre sí misma pero que no todas las resistencias admiten esto hay resistencia que si la enrolla sobre sí misma queman ese recubrimiento de silicona se estropean se resquebrajan y quedan pues inservibles en cuanto las tocas también a la vez ese humillo que te van a desprender resulta tóxico y echan a perder cualquier incubación lo que puedes hacer es buscar una rejilla que sea de cuadrados más pequeños que ésta y enrollarla sin que llegue a tocarse empiezas por ejemplo de menos a más y formas una espiral sin que llegue a tocarse la resistencia en este caso esta es de cuatro metros pero si quieres y tienes la oportunidad de conseguir una resistencia de silicona u otro tipo de fuentes de calor de menos longitud por ejemplo imagínate que ésta fuera así de corta de a lo mejor 50 centímetros y aquí tuviéramos ya el otro extremo del otro conector pues pues he hecho son 60 vatios y quedaría de esta manera nosotros estamos reciclando el ventilador y la resistencia de otros montajes que ya hemos hecho pero repito que el sistema es el mismo que si tú consigues otros componentes diferentes otra resistencia ventilador termostato que da igual que al final el toque final ese se lo daremos con los ajustes y con la calibración para conseguir lo que realmente buscamos que no es otra cosa que unos parámetros ideales de incubación vamos a seguir enrollando la y la siguiente toma pues intentaremos que sea ya cuando tengamos completamente hecho este montaje y la resistencia totalmente enrollada alrededor del ventilador por cierto aquí arriba te dejo el enlace de la tercera incubadora casera que te mostramos ya diferente por si te interesa este otro modelo este es el aspecto que presenta ya nuestro bloque ventilador resistencia de silicona totalmente enrollada alrededor del ventilador y como veis todos los cables aquí en el centro de la incubadora después tenéis que tener cuidado con que el cable del ventilador los cables del ventilador y los cables que conectemos a la resistencia no toquen en ningún momento la fuente de calor porque se pueden dañar se pueden quemar vale ya después iremos viendo poco a poco cómo vamos ensamblando el conjunto y cómo vamos haciendo todo el equipo no te preocupes por eso porque intentamos explicarlo todo paso a paso y después también aparte si tienes algún comentario pues puedes dejarlo a pie de vídeo oa través de los diferentes medios que tienes de ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna duda e igualmente intentaremos aclarártela aquí arriba ya aprovechamos y te dejamos otro enlace correspondiente a otras de las incubadoras caseras que hemos hecho ya con muy buenos resultados seguimos adelante todavía no hemos acabado hoy vamos a meterlo en la caja y en la caja explicaremos de nuevo qué es lo que pretendemos hacer hemos puesto ahora adelante la caja donde vamos a hacer esta incubadora una caja de plástico la verdad bastante alta y ahora pues perdonadme si se desenfoca pero ahora metemos el bloque que hemos hecho ahí queda en la base y ya tenemos ahí pues gran parte de la incubadora la parte que lleva pues lo que estamos hablando le voy a desplazar un poquito así donde lleva pues el ventilador la rejilla y la resistencia de silicona pondremos un recipiente de agua a cada lado con un agujerito precisamente por encima de ese recipiente de agua y con un bote con una boquilla larga desde fuera lo llenaremos y a la vez nos servirán estos dos agujeros como la parte de abajo de la renovación del aire de nuestra incubadora ya después cuando nos centremos en la renovación del aire de la incubadora nos fijaremos también en la tapa que tal sella la parte de arriba si vemos que tiene un sellado malo pues lo aprovecharemos para dejar la parte de arriba en la renovación del aire y no tendremos que tocarla pero si vemos que sella bastante bien pues haremos un agujerito en la parte alta en cada uno de los lados para que se efectúe esa oxigenación renovación del aire interior y lo que te decía todos los cables aquí en esta parte aquí haremos un agujero después ya si hace falta los sellamos y sacaremos los cables al exterior y ya una vez en el exterior pues posiblemente si a medida que van avanzando la semana no se me ocurre otra idea diferente pues aquí en el frontal pondremos el termostato todavía no sé qué termostato vamos a ponerle posiblemente que no es seguro ya lo veremos en los siguientes vídeos le pongamos un termostato que ya hemos usado el w 1209 que va bastante bien y así de paso pues explicamos de nuevo el ajuste y funcionamiento y ya veis otra vez si cabe la conexión lo digo porque iba a encargar algunos termostatos diferentes para verlos en nuestros diferentes canales otros modelos diferentes pero creo que no van a llegar a tiempo entonces ya más adelante veremos otros modelos diferentes que vamos comprando por ahí para ir variando y aunque no lo utilicemos en esta incubadora que nos ocupa ahora mismo pues lo someteremos en nuestro banco de pruebas a diferentes cosillas para que si tú decides usarlo en el proyecto que quiera pues puedas hacerlo sin ningún problema porque conozca sus conexiones su ajuste su calibración vale pero yo creo que nos está quedando bastante bien que es una incubadora fácil de hacer que no tienen muchas complicaciones y que ya veréis después cómo da buenos resultados bueno por lo menos eso es lo que vamos a intentar ya después a la incubadora para que la vayáis viendo poquito a poco cómo va quedando pondremos aquí un par de ángulos bastante alto para apoyar lo que es la bandeja de volteo son ángulos pequeños para si queremos sacar la rejilla no tengamos problemas entonces para que veáis como son pequeños y los vamos a poner bastante alto a la hora de quitar la bandeja la inclinamos así y la sacaremos perfectamente para el tema de limpieza y demás vale la bandeja de volteo pues está aquí será esta la que le pongamos bastante alta todo lo alta que podamos hasta que nos permita el motor la parte más alta de la bandeja la mediremos de la forma que podamos para que el motor quede a ras con la tapa y así los huevos quedan también a la vez retirados de la fuente de calor y del ventilador así el aire llegará ya con un mejor reparto y creo que nos favorecerá a la hora de intentar conseguir la misma temperatura en toda la bandeja de huevos como veis la superficie no es mucha es pequeña y creo creo que se podrá conseguir relativamente fácil lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros planeemos y otras bien diferentes lo que nos puede ocurrir después cuando estemos en pleno montaje hay que adaptarse a lo que hay a los datos nuevos que vamos consiguiendo y eso es lo que vamos a hacer también como hemos hecho con las otras incubadoras con esta que nos está ocupando en estos momentos yo creo que por hoy está bastante bien hemos dado un empujón importante a nuestra incubadora ya a ver si otro día mejora el tiempo y podemos grabar más detenidamente y no como hoy que hemos grabado la verdad un poquito rápido para acelerarlo todo y no estar aquí tanto tiempo se nos está echando la noche encima y el tiempo se nos acaba el tiempo de luz y aquí está aquí la tenemos y con una ligera diferencia de tal y como la dejamos en el último vídeo que hicimos aquí en incubadoras caseras la diferencia por si no te has dado cuenta te la digo yo ya hemos dejado colocadas estas cuatro agarras estos cuatro ángulos que van a servir para apoyar lo que es el volteo automático de esta nuestra nueva incubadora suelto el destornillador aquí algo importante referente a esto es que a la hora de hacer los agujeros en esta superficie de plástico hay que tener mucho cuidado y sobre todo paciencia no apretar mucho porque nos puede saltar el plástico y estar a perder la caja le pueden salir grietas le pueden salir fisuras que evidentemente si queremos mantener esa caja tendremos que tenerlas en cuenta a la hora de la renovación del aire interior sobre todo porque en estas incubadoras de plástico si hacemos demasiada renovación de aire interior se nos va a escapar mucha humedad y tendremos serios problemas para conseguir alcanzar esa humedad relativa que necesitamos para una buena incubación nosotros hemos cogido unas tijeras que tenemos por aquí de usarla ya para todo normalmente utiliza tijeras viejas porque la verdad es que utilizando la para todo las vamos a deteriorar y mucho y lo que hemos hecho es la punta más fina y calentar la una vez que hemos calentado la punta fina pues con esto en las marcas que hemos dejado señaladas para colocar estos ángulos pues una vez que la perforemos ya después le podemos hacer un agujero más grande sin forzar apenas y sin riesgo de que se rompan como veis ya tenemos cortados esos colocados esos cuatro ángulos y lo importante de estos ángulos es lo siguiente veréis os lo explico estos ángulos no pueden ser muy grandes porque esto la parte bloque de lo que es la resistencia de silicona o la fuente de calor que decidas utilizar y el ventilador junto con la rejilla tiene que salir de aquí entonces si ponemos unos ángulos demasiado largo pues dejaremos atrapada aquí esta parte de la incubadora es importante que podamos sacarla para el tema de la limpieza sobre todo si algún pollito cae dentro en fin muchas cosas que se nos pueden presentar por eso si os fijáis esos ángulos no nos impiden para nada poder quitar y volver a poner lo que es este bloque vale ya después en el tema de las conexiones del bloque eso será otra cosa y yo ahora hablaremos más adelante cuando estemos conectando vale entonces ángulos que no sean demasiado grandes y que nos permitan sacar como digo el bloque del ventilador y la resistencia de silicona pero a la vez tenemos que ubicarlos de tal forma que a la hora de colocar lo que es el volteo automático la bandeja de volteo no haya riesgo de que si la giramos para un lado o para otro se nos caiga a la parte de abajo vale ahí quedaría ya ubicada la bandeja en la parte de arriba de la incubadora como ya explicamos en los dos vídeos anteriores y siempre teniendo en cuenta que la parte más alta la parte del motor no nos impida que podamos cerrar tranquilamente nuestra incubadora casera como veis podemos cerrarla y queda prácticamente en la parte de arriba justita justita pero no llega ni siquiera a tocarla vamos a cambiar el ángulo para que se pueda apreciar mejor veis ahí queda la bandeja de volteo el motor aquí en esta parte como veis no toca ni siquiera la tapa está muy cerquita muy cerquita y por supuesto aquí en toda esta superficie pues colocaremos los huevos quedarán en la parte alta y muy accesible para lo que necesitemos veis queda bastante bien y ahora sí que parece que va tomando forma nuestra incubadora y si bajamos un poquito el plano pues ahí tenemos el bloque de la fuente de calor y el ventilador y fijaros la separación que hay la voy a inclinar un poco para que lo veáis mejor es más diferencia de la que parece fijaros la separación que hay entre los huevos la bandeja de huevos y el ventilador teniendo en cuenta que el ventilador expulsará el aire hacia abajo pues después retornará de una forma yo creo que con un buen reparto hacia la parte de arriba hacia la bandeja donde irán los huevos ya después es cuestión de medir y medir es cuestión de que una vez que hayamos hecho la incubadora pues tengamos nuestros termómetros y un hidrómetro con un hidrómetro pues va de sobra y nos pongamos a medir lo que son temperaturas y humedad para ver si podemos conseguir unos parámetros adecuados de incubación ya mirando desde la parte de arriba nuevamente todavía lo podemos mejorar un poquito más os cuento quitamos la bandeja de volteo y fijaros he hecho por aquí con unos listoncillos redondos circulares de madera que tenía le he atornillado aquí estos tornillos de rosca de madera y le he cortado después la cabeza con unos alicates de corte y nos pueden servir para esto para anclar todavía más si cabe lo que es la bandeja de volteo que tengan más superficie de agarre veis colocándolo así uno a cada lado que entre justito ahora este lo vamos a apretar también un poquito más ahí vamos a ver cómo como entra un poquito fijo ahí pues ahora colocamos la bandeja y queda mucho mejor y todavía podemos seguir colocándole la tapa que no habrá ningún problema veis cierra perfectamente y tenemos mucho mejor anclada la bandeja de de volteo automático aunque llega a tocar un poquito en la parte de la tapadera tampoco va a pasar nada ahora quiero contarte dos cositas importantes para que tengas en cuenta como te dije al principio de este vídeo pues no tengo ni idea de que nos podemos encontrar a la hora de que vayamos terminando cosas de que vayamos avanzando y por eso te digo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es referente al motor de la bandeja de volteo o al motor que tú tengas pensado utilizar si también la vas a hacer igual que nosotros con volteo automático hay que estar pendientes de que este motor no se caliente demasiado no se caliente demasiado porque este será un calor adicional que meterá dentro de la incubadora y un calor lo más importante que no estará controlado por nuestro termostato entonces qué ocurre yo pienso que este motor en concreto se va a calentar porque es normal que con el funcionamiento se caliente pero no va a meter en la incubadora tanta temperatura tanto calor como para que supere la temperatura interior de nuestra incubadora los 38 grados de incubación pero de todas formas hay que estar pendientes y hay que tenerlo vigilado te recuerdo si has visto solo este vídeo y no los anteriores que es un motor de giro súper lento por lo cual no le vamos a poner ningún programador o timer porque no lo va a necesitar el volteo es prácticamente inapreciable simplemente se lo quitaremos del todo los tres últimos días de incubación y otra cosa a la que le tendremos que prestar mucha atención es a la parte de este bloque resistencia y ventilador porque porque al moverse el ventilador en su funcionamiento habitual no sabemos si va a haber muchas vibraciones y esta parte va a hacer que tiemble la incubadora o que suene más de la cuenta yo en principio voy a ponerlo tal cual aquí así apoyado sobre la base sin más pero si llegara a meter vibraciones o hacer ruido pues entonces tendríamos que hacer algún agujero en la base para con una brida afianzarlo a la caja con eso pues evitaríamos vibraciones y evitaríamos también ruido ya veremos cómo se comporta ya lo haremos más adelante y siempre teniendo en cuenta que todos los agujeros o todas las perforaciones que vayamos haciendo a nuestra incubadora pues las tenemos que tener en cuenta a la hora de que nos pongamos manos manos a la obra con la renovación del aire interior dando nuestra incubadora antes de empezar el vídeo nosotros hemos estado reciclando algunas cositas de otra incubadora que teníamos por ahí para usarla en esta como veis este trozo de cable con el enchufe con el conector para la corriente hemos quitado pues estos dos trozos de cable que veis aquí con estos dos conectores para la resistencia de silicona el reciclaje que es muy pero que muy importante y aquí tenemos también la sonda del termostato que vamos a utilizar y que no es otro hemos decidido utilizar el st 6000 aquí lo tenéis en pantalla un termostato que no fue fenomenal en la incubadora en un cubo de plástico y que vamos a volver a utilizar aquí para este proyecto para esta nuestra incubadora con volteo automático comentaros que no lo dije en el vídeo anterior pero antes de pasar a hablar de la renovación del aire interior quiero comentar lo ahora hemos llegado hasta aquí hasta este extremo como digo y es importante hacer un buen montaje los hay que sois más manitas y otros que podéis ser como yo que vamos a lo práctico y ya está no hacemos lo práctico en estos vídeos porque ya después como siempre decimos cada uno que lo mejore según sus posibilidades por ejemplo mira en este caso la bandeja de volteo es más pequeña que lo que es la superficie de la caja pues aquí en el lateral podemos ponerle un tornillo con tuerca anclado para aprisionar la bandeja que entre más justa y que no baile tanto veis es un detalle que podemos conseguir simplemente con eso con dos topes que le pongamos en los laterales vale ya también otro detalle es que el motor de volteo tiene un cable bastante pero que bastante corto tendremos que ponerle pues una prolongación de cable haremos un empalme para poder llevar el cable hasta la parte donde nos interesa y la parte que nos interesa es aquí en este frontal será aquí donde hagamos todas las conexiones y donde colocaremos nuestro termostato no lo vamos a empotrar porque nos estorbaría a la hora de mover componentes en el interior y siendo el stc mil pues lo que haremos será compraremos una cajita de registro de estas de electricidad lo meteremos lo empotraremos y la afianzaremos aquí así en esta parte con lo que es el display en la parte de arriba que podamos tener controlado en todo momento los parámetros y la temperatura que es lo que nos interesa vale y ya por aquí pues sacaremos todo lo que son las conexiones la del ventilador la de la resistencia y también aquí tenemos el cable del motor de volteo entonces en principio lo que haremos será que si ponemos la cajita aquí en esta parte pues en la parte de abajo que será por donde salgan los cables tanto de ventilador como de resistencia saldrán por aquí y estarán muy cerquita de la caja de registro y habla muy poquito cable por aquí fuera visible el que quedará más visible será el del motor de volteo que vendrá por aquí y aproximadamente en el lateral o puede que dentro de la caja pongamos la conexión directa porque si no has visto los otros vídeos te digo que el motor lo vamos a dejar conectado siempre ya que es súper lento y no necesitará ningún programador o timer y el ventilador que se encargará de la circulación del aire caliente en el interior en este proyecto también lo dejaremos siempre encendido así que las conexiones van a variar un poquito pero no complicaros ahora con eso que ya lo veremos detenidamente en otros vídeos y recordaros que por supuesto el stc 1000 ya lo vimos en nuestro canal de incubadoras caseras aquí en este canal y lo hablamos todos de él cómo se conectaba cómo se programaba y también otro apartado como de seguridad que tenía que podía hacer saltar un ventilador cuando la temperatura pasaba de la máxima programada vale o sea que ya después cuando estemos en el siguiente vídeo en la conexión te dejaremos el enlace para contarte lo todo acerca de este termostato si quieres usar otro termostato pues sin problema ninguno lo importante será después cuando entremos en esta incubadora en la parte de ajuste y calibración y volvemos ya ahora adentro de la incubadora quitamos la bandeja de volteo nos queda ahí en la base pues estos pequeños palillos que pusimos para que tenga más sujeción más apoyo lo que es la bandeja de volteo y aquí tenemos el bloque ventilador resistencia de silicona vale ahora lo que nos interesa es el interior aquí lo tenemos inclina un poquito la caja y después de mirar la caja y haber pensado lo que vamos a hacer en estas cajas es fácil conseguir una buena renovación del aire interior porque normalmente las tapas de esta caja no quedan selladas hermética ni mucho menos hay una rajita en lo que es la unión por todo alrededor por todo el cuadrado en este caso en esta caja y por aquí se va a escapar el aire caliente por lo tanto arriba ya tenemos prácticamente ese trabajo hecho nosotros para curarnos en salud lo que vamos a hacer es lo siguiente en este lateral vamos a hacerle un pequeño agujerito no muy grande para digamos aumentar un poquito esa salida del aire y en la parte baja aquí en esta parte haremos pues un agujero un poquito más grande no mucho un poquito más grande que será por donde recarguemos el agua en el interior en el recipiente que después más adelante le pongamos entonces el agujero que le hagamos aquí en este lateral nos servirá para que entre aire por aquí por esta parte de abajo y a la vez nos permita de cargar de agua nuestra incubadora cuando lo necesite para el tema de la humedad relativa ahora quiero que entiendas una cosa nosotros podemos permitirnos el lujo de hacer una oxigenación una renovación del aire mayor porque aquí en nuestra localidad conseguimos fácilmente lo que es el 60% de humedad relativa por lo tanto aunque perdamos humedad vamos a conseguirla fácilmente tengo que elegir todavía el recipiente que le vamos a poner aquí en este lado si más grande o más pequeño después de que ya la tengamos funcionando y la pongamos a 38 grados haré pruebas con diferentes recipientes y ya cuando consigamos uno del tamaño que nos venga bien pues lo anclaremos lo pegaremos con silicona para que quede afianzado en la base y así ya sepamos más o menos en la humedad relativa que nos vamos a mover pero si es tu caso de que tienes problemas para conseguir la humedad relativa quizás debiera de tener un poquito menos de renovación del aire interior por ejemplo si la tapa en tu caso no queda hermética puedes prescindir de este pequeño agujero que nosotros vamos a hacer aquí en este lateral porque porque ya va a tener una buena renovación con lo que se nos escape en el cierre entre la tapa y la caja pero tenemos que estar seguros de que por ahí se pierde algo de aire también después como te he dicho anteriormente hay que tener en cuenta que nosotros aquí en esta parte es por donde vamos a hacer agujeros para sacar el cableado a la caja donde irá el termostato del stc mil por lo tanto aquí en el frontal también tendrá algunos agujeros aunque más pequeños por donde evidentemente también habrá renovación del aire interior en nuestra incubadora vale eso así al principio es la idea que tengo para hacer la renovación del aire interior de esta incubadora pero siempre te digo que una vez que ensamblamos los componentes que tenemos todo el conjunto ya funcionando siempre habrá alguna cosita que haga esa incubadora diferente a las demás fijaros bien si intentáramos hacer posiblemente dos incubadoras con los mismos materiales posiblemente fijaros no se comportarán igual simplemente con que una la tuviera en mi casa y la otra se la diera a un amigo oa un familiar ya cambiarían las condiciones y puede variar puede variar puede cambiar algo unas veces más y otras veces menos pero siempre estaremos sujetos a algún cambio de última hora pues con esto que te estoy diciendo con el agujero aquí abajo que nos sirva para cargar el agua con el agujero aquí arriba para que haya una renovación cruzada del aire interior y ya después lo poco hermético de la tapa más los agujeros que hagamos aquí para el tema del cableado pienso que tendremos ya con esto una buena renovación del aire interior una buena oxigenación vale esta es la idea que tenemos de momento ya lo dejaremos para el próximo vídeo el tema de las conexiones y demás pero con eso yo creo que esa parte la tendremos bien cubierta ahí tenemos el primer agujero lo veis en la parte de abajo tiene que ser un poquito más abajo de la rejilla para que después no nos estorbe esa rejilla a la hora de cargar de agua el recipiente cuando se acabe y aquí ya en la parte de arriba tenemos otro agujero bastante más pequeñito para que haya un poquito más de renovación del aire interior en este tipo de incubadoras en estas cajas pues no necesitamos agujeros tan grandes de tanto diámetro porque vamos a tener más perjuicio de lo que vamos a ganar sobre todo porque se nos escape el aire caliente y sobre todo más rápido todavía la humedad relativa si tenemos esta incubadora y vemos que los pollitos una vez de nacer en este caso esta incubadora no es de mucha capacidad vamos a darle la capacidad de 16 huevos de gallina pero imaginad que tenemos buen porcentaje de nacimiento en una ocasión y salen 14 15 cepollitos y veis que se ponen chorreando que se empapa lo que es el interior se disparará la humedad porque posiblemente entonces para esos días finales tenga poca poca oxigenación o renovación del aire interior pero esos son detallitos que ya iremos viendo porque esta incubadora la vamos a probar una vez que la terminemos como todos los proyectos que hemos hecho aquí en nuestro canal de incubadoras caseras todos terminamos probando los para ver que nos encontramos e incluso algunos después de probarlo todavía aún se pueden mejorar más pues cogemos y con mucho cuidado vamos metiendo los componentes en el interior ya después cuando tengamos que probarla y demás pues ya iremos limpiando la un poquito así por encima para que quede ya perfecta a la hora de hacer la prueba o pruebas que tengamos pensado hacerle y mientras tanto pues como veis son cositas que hoy parece que no se le ha hecho nada pero ya os digo que es ahí donde verdaderamente tenemos que empezar a tener cuidado el montaje lo podemos hacer pues simplemente igual que estáis viendo aquí pero ya después en la programación ajustes calibración y demás en todo eso es donde tenemos que tener de verdad mucho cuidado y prestar atención al máximo y sobre todo si tenemos que tardar más tiempo pues ese tiempo después no lo ahorraremos con incubaciones fallidas pues esta es la incubadora hoy hemos hablado de la renovación del aire la tapamos y la dejamos aquí para cuando ya en el siguiente vídeo nos pongamos manos a la obra en la conexión con el stc bueno nos metemos de lleno en la incubadora casera que estamos haciendo y ahí tenéis una caja de registro donde vamos a meter todo lo que es el tema de conexionados bueno por lo menos la mayoría de las conexiones no todas y también vamos a empotrar nuestro termostato el stc 1000 para que quede recogido y no afecte para nada la movilidad del interior porque podíamos haberlo en empotrado ya dentro de la caja y ya tendríamos en la parte frontal pues también nuestro termostato para andar con él mucho mejor pero nos perjudicaría el movimiento en el interior por eso le hemos hecho esta ranura aquí en la parte de arriba y quedaría empotrado de esta forma vale así quedaría nuestro termostato y desde ahí pues podríamos manejar perfectamente lo que son los parámetros por si tenemos que retocar en fin para lo que nos hiciera falta desde aquí desde esta toma se aprecia mucho mejor veis queda mejor ubicado no interfiere para nada en el interior y ahora os explico qué es lo que hemos hecho también en el día de hoy porque ya estáis viendo que hay cables hacia el fuera esa ficha de conexiones y también aquí en la parte de abajo podéis comprobar que hemos sacado también cables como los de la resistencia y también la sonda y el ventilador ahora paso a paso vamos a mirar en el interior de la incubadora y te cuento qué es lo que hemos hecho para dar este avance a nuestra incubadora casera automática pues aquí estamos con la imagen del interior un poquito más ampliada y vamos a contaros que hemos hecho en el interior que parece que no hay nada pero creedme que sí que hemos hecho cositas por ejemplo en el caso de la resistencia de silicona ya estáis viendo que hemos sacado estos dos cables al exterior y lo hemos hecho por un agujero que hemos abierto justo debajo de la caja de registro donde irá nuestro termostato de 7000 siempre os digo que hay que buscar hay que planificar antes cómo vamos a poner los componentes y hacia qué lado quedarán sus conexiones para así evitar incubadoras con cableado excesivo no cables colgando por todas partes que después aparte de que estéticamente queden peor por supuesto pueda provocar averías como que el cable se queme por no estar bien puesto junto con la resistencia de silicona y a la vez el cable del ventilador lo hemos sacado por otro orificio que hemos hecho un poquito más arriba ya aquí en el exterior hemos puesto una ficha de empalme porque pues porque como el ventilador lo vamos a poner siempre en funcionamiento continuo igual que el motor que trae la bandeja de volteo porque es súper lento pues hemos decidido poner esa conexión aparte ya que irán siempre encendido lo hemos traído aquí al exterior como veis hemos colocado esta regleta de dos tomas de ficha de empalme porque aquí vamos a conectar este cable que es del ventilador y estarán siempre conectados aquí pondremos la conexión general de lo que es la incubadora y ya de aquí lo sacaremos hacia la parte del termostato donde hay evidentemente pues haremos las conexiones que quedarán por aquí por la parte de abajo ahí se ve ese orificio que hemos hecho el cable negro de la izquierda es el cable de la sonda y esos dos cables blancos pues son los cables de la resistencia de silicona ya por aquí accederemos al interior de la caja donde está empotrado como veis nuestro termostato de 7000 y ahí pues haremos las conexiones para que el controlador pues encienda o apague según convenga la resistencia de silicona esa es una de las diferencias importantes en este montaje aparte de que los huevos irán arriba y todo el componente de calor y ventilador irán abajo pues que el ventilador y también lo que es la bandeja de volteo estarán en continuo movimiento vale esa es la parte importante del montaje que hemos hecho hoy y ahora viendo la incubadora desde el lado contrario ya que ahí estáis viendo en la parte inferior esquinada la caja de registro con el termostato pues en la parte de arriba en uno de los ángulos donde va apoyada la bandeja de volteo ahí hemos colocado nuestra sonda ahora la sonda al cambiar la ubicación de los componentes hay que ponerla ubicada más alta ya que la fuente de calor va abajo vale entonces el mejor sitio pues hemos creído que es ahí en ese ángulo para aprovechar ya ese soporte que nos brinda y ahí queda anclada como veis aquí está la sonda de nuestra nuestro termostato se desenfoca un poco porque tiene metido bastante son y evidentemente cuando aparece algo por la imagen pues ahí ese desenfoque veis ahora se ve mejor abriendo más el plano estamos en el lado opuesto aquí es donde está la sonda fijaros qué poquito recorrido de cable en el interior tiene la sonda por fuera nos da un poquito igual y ahora pues fijaros bien el ventilador dijimos que sale por aquí no con cuidado de que no toque siempre no creo que haga falta decirlo pero bueno lo vamos a decir por si acaso el cable no puede tocar la resistencia de silicona porque si no evidentemente se derretería pues lo sacamos por aquí sin tocar y ahora como digo hay que pensar todo esto al poner la bandeja de volteo pues el cable del volteo lo pasaremos por debajo y lo sacaremos por el mismo orificio que queda un poquito más abajo de aquí entonces el cableado interior seguirá siendo mínimo y después en el exterior tendremos todas las conexiones lo más cercana posible vale yo creo que nuestra incubadora nos queda eso conectar el termostato que nos hubiese gustado hacerlo en el día de hoy pero el tiempo nos lo ha impedido totalmente lo hemos dejado aquí a medio encajar porque lo que vamos a hacer es pasar los cables por aquí estos son los cables que nos llegaban de la resistencia y aquí vamos a hacer las conexiones de todas maneras tenéis que tener en cuenta que las conexiones las tendremos que quitar a lo mejor cuando hagamos una limpieza a fondo a lo mejor cada mes o si no tiene mucha suciedad con un flip flip de estos que tengamos con lejía disuelta en agua y después enchufando la pues prácticamente con el calor habrá evaporación y se desinfectará por todas partes pero que tampoco supone mayor problema desconectar pues esto cuando tengamos que poner quitar la bandeja de volteo y cuando tengamos que limpiar la que se tarda poco tiempo y que no tiene mayor historia dicho esto pues vamos a comenzar ya primero a conectar la resistencia de silicona en la parte del termostato que nos indica la parte de relé para que tengáis claro cuál es la parte de calor la parte de relé pues aquí la tenemos el 5 y el 6 y aquí es donde vamos a conectar la resistencia de silicona en vuestro caso si queréis esto podéis modificarlo según lo que tengáis a mano podéis utilizar resistencias rígidas bombillas en fin lo que tengamos a mano que nos pueda proporcionar temperatura suficiente para llegar hasta los 38 grados centígrados pues vamos a pasar al interior de la caja los dos cables que tenemos de nuestra resistencia de silicona este cambio es importante el que no pongamos en esta incubadora el ventilador activado con el termostato que lo pongamos siempre encendido pues ya es un cambio importante que hemos cambiado ahí de cómo veníamos haciendo nuestra incubadora ya sabéis que siempre poníamos el ventilador junto con la fuente de calor para que la pagará o encendiera el termostato hoy no ahora vamos a tomar uno de los dos cables de la resistencia y lo vamos a conectar en la entrada número 5 ya hemos conectado un cable de la resistencia de silicona en el número 5 en la parte de heating de calor de nuestro termostato y ahora antes que nada vamos a conectar el cable que nos va a dar corriente a nuestra incubadora 220 en nuestro caso en esta ficha de empalme lo vamos a conectar aquí en la parte de abajo y ya a partir de ahí sacaremos también 220 hacia la caja para nuestro termostato ya dijimos que como aquí directamente en esta ficha de empalme en la parte de abajo va a entrar 220 pues en esta parte de arriba será donde conectemos el ventilador y también después la bandeja de volteo automático ya que dijimos le íbamos a meter conexión directa también al motor para que estuviera siempre funcionando ya que era de vuelta lenta ahora fijaros en esta jugada aquí tenemos el otro cable de la resistencia de silicona pues este cable de la resistencia de silicona aprovechando que este otro es para meter 220 y lo vamos a conectar aquí en la ficha de empalme pues lo vamos a unir con uno de los dos cables que va a tener 220 voltios en nuestro caso vale y de aquí conectaremos directamente a la toma de empalmes ahí se aprecia mucho mejor con un primer plano más de cerca tenemos aquí la conexión de uno de los cables de 220 voltios con este cable blanco que llega de por aquí de dentro que es de la resistencia de silicona así aplicaremos 220 voltios a un ramal de la resistencia nos queda todavía pendiente este cable que es el otro de 220 voltios la tensión que nos llega desde la red ahora atención que vamos a conectar la parte de arriba de la ficha de empalmes la que va al ventilador la que va al motor de volteo siempre funcionando y otra toma que vamos a sacar para meter dentro de la caja para meter 220 a nuestro termostato stc 1000 veis este cable negro son los dos cables del ventilador este cable blanco que hemos metido irá para la bandeja de volteo después dentro en el interior de la incubadora veremos cómo conectamos el motor de volteo y este cable que hemos añadido este que se ve aquí ahora que será el cable que meterá 220 voltios en lo que es la caja de conexiones para el termostato los unimos todos los conectamos en la ficha de empalmes y ahora lo vemos así se ve mucho mejor ahí tenemos ya las conexiones en la parte de arriba de la regleta ya todas hechas de aquí salen 220 voltios que irán pues uno al ventilador funcionamiento constante otro al motor de la bandeja de volteo siempre en funcionamiento y el otro pues un cable con 220 voltios que meteremos en la caja de registro para la conexión directa 220 voltios a nuestro termostato stc 1000 ahora lo que vamos a hacer es conectar este otro cable que se nos ha quedado pendiente aquí en la parte de abajo para que aquí haya 220 voltios en el momento que decidamos enchufar pues aquí tenemos nuestro conector ahora ya está ahora sí ya lo hemos hecho ya tenemos aquí en esta ficha de empalme los 220 voltios de nuestra casa si en vuestro lugar tenéis 110 pues hacéis lo mismo sólo que tenéis que tener en cuenta que los componentes termostato resistencia ventilador deben ser de 110 voltios pero que el montaje es exactamente igual simplemente prestar atención al voltaje de los componentes y son si son componentes de 12 voltios pues hay que poner adaptadores para no quemarlos vale porque ya entraríamos en tensión continua positivo negativo y bueno si a 12 voltios como te podrás imaginar le metamos 110 o 220 pues van a durar segundos antes de de quemarse de fundirse ahora vamos a volver de nuevo a la caja de conexiones y vamos a meter este cable que ya sabemos que va a llevar 220 voltios vamos a meterlo al interior para hacer la conexión de 220 voltios que irá en las tomas 1 y 2 de nuestro termostato ya hemos pasado el cable al interior de la caja de registro por este extremo que está cerca de la ficha de empalmes y aquí tenemos los dos cables de 220 voltios que haremos lo siguiente conectaremos uno a la toma uno y el otro a la toma dos pero en una de esas conexiones sacaremos otro cable que después diremos a dónde va un cable un solo hilo que ahora te explico ahí hemos conectado en los terminales uno y dos de nuestro termostato los cables que les mete 220 voltios directamente para su funcionamiento pero en este ramal en la toma uno hemos metido dos cables veis aquí está el extremo de ese cable que después diremos a dónde va vale hemos metido para que no haya problema ninguno los dos de corriente 220 voltios pero en uno extremo de ellos hemos metido este pequeño cable que ahora diremos dónde lo vamos a conectar y retomando el tema de conexiones pues ahora este cable citó que metíamos aquí conjuntamente con una de las tomas de 220 voltios la vamos a conectar directamente en la salida de relé en el número 6 que nos quedaba pendiente después de haber conectado en uno de los ramales la resistencia de silicona ahí está ya lo tenemos hecho en el número 6 pues va aquí este cable que teníamos del extremo número 1 donde iba la corriente de 220 voltios ya mirándolo así por encima porque la verdad estamos grabando y estoy pendiente a una cosa y a otra le echaremos mientras un vistazo así por encima para asegurarnos y lo que nos queda pendiente pues es el tema de conexión de la sonda que va voy a bajar aquí la caja en las conexiones 3 y 4 no tiene polaridad no tiene mayor historia vamos a meter el cable de la sonda que es este dentro de la caja de registro y no la vamos a cortar es larguita la vamos a realizar y como aquí tenemos sitio una vez que metemos el termostato lo dejemos ya fijo pues por aquí por el extremo tenemos espacio de sobra para no tener que cortar lo que es el cable de la sonda ahí está hemos conectado el cable de la sonda y veis como hay espacio suficiente para meter los cables en el interior pues bueno ahora pues meteremos corriente meteremos 220 voltios para ver si hemos hecho correctamente las conexiones de el termostato y después nos iremos al interior porque no se me ha olvidado nos queda todavía pendiente meterle los 220 voltios a la bandeja de volteo automático vale pero para que veáis ya he cogido también el termostato y lo he girado para que los dígitos se vean de frente y no al contrario mirando para la caja lo he estado haciendo así para que se vea bien la serigrafía del termostato y poder explicar mejor las conexiones que vienen numeradas cada ficha de empalme del termostato y así no sea más fácil y lo dicho voy a probar le vamos a meter 220 voltios ya en el interior de casa y vamos a comprobar que no salta nada y que todo lo que hemos hecho hasta el momento está correcto a partir de ahí pues volveremos de nuevo aquí afuera le pondremos ya la tapa para dejar la tapa fija porque ya dentro del termostato no haremos nada más y nos quedaremos en la parte de arriba de la incubadora con la bandeja de volteo automático pues ya estamos en el interior hemos conectado nuestra incubadora y ahí tenéis hace mucho frío la verdad la temperatura le cuesta subir porque la incubadora está como veis totalmente destapada el ventilador en funcionamiento continuo lo que estamos viendo ahora prácticamente es aire frío pero por lo menos indica que todo está bien pero ahora fuera cuando salgamos fuera os voy a contar una cosa que aquí en el vídeo ha sido todo muy rápido he dicho que vamos adentro que vamos a conectarla para ver si funciona no hay mayor problema está subiendo lentamente porque ya digo hace mucho frío y bueno la incubadora está completamente abierta y no va a subir simplemente para probarla pero ahora te voy a contar lo que me ha pasado que son cosas que suceden y que la verdad nos hemos vuelto loco buscando lo que creíamos que era un fallo y al final pues bueno os lo voy a contar ahora en el exterior pues ya estamos aquí fuera y os explico qué es lo que nos ha pasado cuando hemos dicho vamos a probar si el termostato funciona que no funcionaba le hemos metido corriente le hemos metido 220 voltios y no funcionaba y no solo que no funcionaba sino que nos saltaba el automático de la vivienda y nos quedábamos sin luz lo intentamos una y otra vez y al final opté aquí en los vídeos son cinco segundos lo que ha pasado de dentro a fuera de vamos a probarla o no pero opté por repasar todas las conexiones mirábamos todas las conexiones aparentemente todo en la incubadora estaba bien todo estaba perfecto y decidí quitarla de nuevo todo dije dejamos parado lo que llevamos de vídeo hasta el momento porque posiblemente haya un error y después de mirarlo volver a conectarlo todo de nuevo seguía saltando seguía saltando el automático nos quedábamos sin luz y es que el problema seguía siendo el mismo y lo peor de todo es que cuando pasa algo de esto y tú estás convencido como nos pasaba a nosotros de que estaba todo bien porque la primera vez vale decimos grabando el vídeo estamos distraídos a lo mejor se nos ha ido un momento alguna conexión pero la segunda ya sin grabar ya mirando atentamente conectándola de nuevo y y diciendo bueno si lo estamos conectando igual que estaba pero bueno ya más seguro al final después de intentar buscar el posible fallo porque seguía saltando el automático y mirarlo nos dimos cuenta que este cable con este conector reciclado era lo que nos estaba dando problemas posiblemente aquí en la cabeza tiene un cortocircuito y es lo que nos ha hecho en el día de hoy en vez de hacer una incubadora prácticamente hacer dos incubadoras porque después de que hayáis visto en el vídeo donde hemos dejado el montaje tener que montarlo de nuevo porque no dábamos con cuál era el problema creíamos que era un fallo nuestro digo no vamos a subir un vídeo donde posiblemente hayamos cometido un error no se dice y ya está pero el problema era el conector aquí estaba el error que nos ha hecho saltar una y otra vez el automático probar volver a probar cambiar y al final desmontar la incubadora y volver a montarla de nuevo y conseguir que el problema siguiese ahí porque claro el problema era el cable solucionado esto mucho tiempo perdido vamos a continuar porque nos queda todavía pendiente la bandeja de volteo automático bien dejemos ese problema atrás estamos en lo que estamos estamos en el interior aquí está el cable con 220 voltios que conectaremos a la bandeja de volteo ya dijimos que nuestra bandeja de volteo tenía un cable muy cortito la voy a buscar la vamos a poner aquí de esta forma en esta posición y fijaros el cable tan cortito que tiene la bandeja por eso vamos a poner la caja aquí detrás vamos a poner aquí una ficha de empalmes y con ese cable pues dejaremos la conexión la voy a poner aquí para que se la vea aquí en el lateral en este hueco y ahí no tendrá mayor problema no nos molestará para nada y con una pequeña ficha de empalme esta pequeñita que tengo aquí pues haremos ese pequeño empalme y cuando tengamos que quitarla pues simplemente desatornillar y ya está colocaremos una bandeja que ya la iremos buscando para los últimos días de la incubación cuando ya no se volteen los huevos y ahí es donde se producirán los nacimientos si todo sale correcto ahí están los cables que empalmar hemos que pondremos en esa ficha ahora lo hacemos pero quiero explicaros que este cable hay que ponerlo bien cortito junto con este para que para que quede aquí en el lateral pero que no cuelgue demasiado como para que veréis como para que caiga la base toque la resistencia de silicona y se queme se derrita o que sea tan largo que no creo no pero ya lo digo por si acaso que sea tan largo que caiga y repose en la bandeja del agua de la base y que entonces se produzca un cortocircuito y demás ponerlo cortito para que después quede en el aire pero quede aquí en el lateral y no suponga mayor peligro que lo tengamos a mano que podamos acceder a él fácilmente cuando tengamos que quitar la bandeja de volteo pero que no sea repito demasiado colgón que no quede demasiado holguero lo veis bien ahí pues ahí queda ese empalme no molesta para nada en lo que son la posición de los huevos ni en el volteo y en el momento que queramos quitar la bandeja los últimos días de incubación pues tampoco supone mayor problema de todas maneras nosotros estamos haciendo la incubadora no parándonos demasiado en lo que son las conexiones y todo eso seguro que hay formas de ponerlo más fácil lo que tenéis que mantener es el principio que estamos haciendo en esta incubadora después los elementos que utilicéis la forma de conexión que os sea más cómoda a la hora de montar y desmontar y demás cada uno la que más fácil encuentre porque repito lo que hay que mantener es cuando entremos ya en la programación en la calibración y en más detallitos a la hora de verla funcionando y demás ahora por lo pronto vamos a hacer otra cosa el cable de la corriente queda demasiado suelto y para que no haya problemas voy a hacer dos pequeños agujeritos le voy a poner una abrida y lo voy a dejar más fijado aquí para que no tenga ningún tirón en lo que es la ficha de empalme vale simplemente eso ahora ya pues la conectaré la dejaré funcionando un poquito y ya si veo que funciona perfectamente que coge temperatura y demás ya en el próximo vídeo nos dedicaremos a la programación del termostato que este evidentemente está programado porque lo utilizamos en otra incubadora pero da igual lo cambiaré y os explicaré paso a paso cómo se programa además no os preocupéis que en nuestro canal tenemos un vídeo hablando sólo de este termostato de cómo se programa y la calibración y pues aprovecharé para limpiar un poco la caja las bandejas los materiales y dejar la lista para cuando vayamos a probarla para ver definitivamente si funciona o no bueno hemos vuelto al interior la hemos conectado ya para dejarla aquí funcionando y mirad qué incubadora nos ha quedado para 16 huevos de gallina 4 por cada orificio de la especie que queráis por ejemplo codorniz quien dice gallina dice también pavo pato en fin 16 no está nada mal pero este proyecto lo podéis adaptar a la capacidad que queráis simplemente con una resistencia de más potencia un ventilador un poquito mayor en fin ya dependiendo de cada uno lo que quiera hacer fijaros aquí hemos anclado ahí lo tenéis el cable principal para que no se nos mueva y no haya problemas de que se nos suelte de la ficha de empalmes y demás son detallitos que cada uno si es más manita o no pues le dará un acabado más profesional a esta nuestra incubadora casera vale pero fijaros que en principio no tiene mala pinta y que nos ha quedado pues bastante curiosa no ya después veremos cómo funciona pero fijaros también en la bandeja de volteo está conectada ya digo que es una bandeja con un motor de giro super lento que se puede dejar prácticamente siempre encendido menos los últimos días pero que fijaros que no se aprecia el movimiento siquiera muchos de vosotros también nos comentáis que algunas de vuestras bandejas tienen vibraciones cuando está funcionando el motor pues la verdad es que ahora mismo tengo la cámara apoyada en la caja y no hay prácticamente vibración alguna el ventilador pues es una maravilla porque fijaros el ruido que está haciendo ahora mismo es el que realmente tenéis casi no se escucha lo que puede hacer una incubadora muy silenciosa y que y que no moleste para nada por lo menos por ruido si tu motor el que tu emplea hace mucho ruido pues lo mejor es que la bandeja la rejilla esa que veis pues la amarréis la fijéis a la caja para que así no haya vibraciones más que porque puedan molestar a los huevos que están aquí arriba por cuestión de ruido y demás vale yo creo que está quedando una incubadora muy curiosa bastante bien y ahí tenéis lo que digo la bandeja no se aprecia prácticamente ningún movimiento pero en fin vamos a continuar con nuestro espacio vamos a seguir viendo más cosas aquí estamos ya en el interior bueno ahí tenéis nuestro termostato está subiendo poquito a poco de temperatura tiene 20 con 9 grados centígrados va subiendo poquito a poco ya tenéis ahí 21 hoy parece que aquí en marchena está el día mejor pero así todo hace bastante frío por lo cual al ser de plástico y al tener todo abierto prácticamente pues la temperatura va a subir muy poquito a poco ese ruido de fondo que estáis escuchando pues es el sonido del ventilador que al estar siempre conectado pues ahí ahí está no ahí está haciendo su función del reparto del aire caliente en el interior vamos a ir vamos a entrar de lleno ya en materia y vamos a ver pues los ajustes de este termostato este termostato viene ya ajustado porque lo utilizamos en una incubadora que ya hicimos anteriormente creo que fue la incubadora casera en un cubo que nos dio muy buenos resultados podéis buscarla también aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y la verdad es que funcionó de maravilla con unos porcentajes bastante importantes pues para que podáis acceder al menú podéis acceder al menú pulsando aquí en la tecla s vale pulsamos ahí dejamos la tecla pulsada algunos segundos y ya veréis automáticamente aparece f1 f2 f3 f4 f5 en fin beige son los diferentes ajustes que vamos a hacer en este termostato digital el stc 1000 si dejamos quieto el termostato durante unos segundos pues automáticamente volverá a la temperatura que nos marca en el interior veis no hemos tocado ninguna cosa más no hemos cambiado nada y ahí está la cosa os voy a explicar rápidamente para para qué son los diferentes parámetros los que nosotros nosotros necesitamos para echar a andar nuestro termostato nosotros tocaremos del f1 al f4 vamos a ver dejamos pulsado la s y en unos segundos pues nos debe aparecer ahora dejamos pulsado durante algunos segundos ahí lo tenéis y si pulsamos otra vez pues salimos de lo que es el f1 y entramos ya en lo que tiene ajustado veis está en 37.5 que es el ajuste que hicimos en nuestra incubadora anterior nosotros lo vamos a dejar igual veis pulsamos dejamos pulsado aparece f1 y si pulsamos de nuevo pues aparece la temperatura si tocamos los cursores hacia arriba o hacia abajo vamos por los distintos ajustes vale pero como estamos en f1 veis ahí está pues ahora dejamos pulsada la s y pulsamos hacia arriba o hacia abajo veis si queremos variar si lo queremos dejar por ejemplo en 38 grados como máximo podemos dejarlo así vale pero si queremos dejarlo en 37 y medio pues le damos otra vez ese y hacia abajo vamos a dejarlo en 37 y medio lo que pasa que grabando y haciendo las dos cosas a la vez pues cuesta más trabajo porque siempre intentamos que no se desenfoque mucho voy a esperar a que vuelva otra vez porque ahora mismo 0,5 es el diferencial pero quiero explicarlo más detenidamente pulsamos el botón ese f1 pulsamos una vez más y ahí tenemos 37 y medio damos hacia arriba hacia abajo y después damos a encendido y apagado y ahí se memoriza vale repetimos para que no no se te olvide ese para acceder al menú una vez que hemos tenido ya f1 f2 o f3 pulsamos otra vez y entramos en ese ajuste hacia arriba o hacia abajo con la s pulsado y una vez que hayamos conseguido le damos al botón de encendido y apagado desde aquí se ve mejor para que deje memorizado ese ajuste vamos ahora f1 era el máximo de temperatura que le hemos dado hemos dejado 37 grados y medio ahora vamos con f2 que es el diferencial dejamos pulsado s vamos a f2 pulsamos otra vez y ahí está 0,5 grados esa es la diferencia si queremos más pulsamos s y le damos hacia arriba hasta por ejemplo poner un diferencial de un grado que queremos para abajo pues pulsamos s vamos a ponernos otra vez en 2 que hay el diferencial y damos para abajo para dejarlo en 0,5 y memorizamos damos a encendido apagado para memorizar la operación ahora mismo tenemos que la temperatura máxima va a ser de 37 y medio y el diferencial 0,5 quiere decir que la mínima ya la tenemos ajustada a una temperatura de 37 nuestra incubadora según el termostato va a moverse de 37 a 37 grados y medio hablamos de grados centígrados son los ajustes f1 y f2 he cambiado el plano para ver si desde aquí puedo toquetear mejor el termostato tiene las teclas muy juntas y ya digo es un engorro entre intentar explicarlo lo más fácil posible y con la cámara en medio cerquita pegado y toqueteando pues bueno vamos a ver si poquito a poco lo vamos explicando mejor todavía así que si cabe f1 y f2 ya lo hemos hecho el f3 es una función un tiempo de retardo que trae os voy a explicar si por ejemplo en tu zona se va mucho la luz después cuando se restablece el suministro eléctrico muchas veces suele venir una subida importante de luz que puede quemar los dispositivos los aparatos que están conectados ese retardo va en minutos y si tú por ejemplo el f3 lo programas en dos o tres minutos pues si se va a la luz hay un corte de luz y después vuelve pues el termostato tiene programado que no volverá a conectarse hasta que no pasen 23 minutos el que tú hayas programado el tiempo que tú le hayas dado para volver a conectarse con eso podemos evitar evitar un pico de tensión que nos venga después de un corte de fluido eléctrico está muy bien porque esa tontería puede salvar lo que es la vida de tu incubadora la vida de tu termostato por cierto que antes en la temperatura máxima en f1 le hemos dado 37 grados y medio vale y la mínima como le hemos dado un diferencial de 0,5 grados estará puesto en 37 se moverá de 37 a 37 y medio otra opción que puedes hacer que lo mismo nosotros lo pensamos mejor y lo hacemos más adelante ya cada uno a su gusto a mí no me gusta que la mínima quede por debajo de 37 vale siempre teniendo en cuenta eso no me gusta incubar teniendo una mínima por debajo de 37 grados yo la mínima que procuro darle a mis incubadoras es 37 mínimo pero lo que te quiero decir es que al ser plástico este material de nuestra incubadora al ser plástico y retener muy poco tiempo la temperatura al ser muy poco aislante pues podemos hacer lo siguiente poner la máxima en 38 y darle un diferencial de un grado así la mínima estaría en 37 que conseguimos con esto pues más margen más ahorro energético porque el termostato no estará constantemente encendiendo y apagando la fuente de calor y para huevos de gallina codorniz o la mayoría de las aves de corral pues no presenta mayor problema darle un grado de diferencial de 37 a 38 trabajarán menos los componentes habrá menos consumo y esas especies no hay que ser tan 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 preciso como para tener éxito con ellas pues lo dicho nos vamos al botón set ese y automáticamente ahí tenéis beige vamos al f3 que es el retardo después de recibir fluido eléctrico y nosotros le tenemos puesto uno vale un minuto de retardo tiene puesto este termostato que es la que le dimos a la anterior incubadora pues lo dejamos no hemos hecho ajuste ninguno lo vamos a dejar igual si hubiéramos querido tocar y memorizar pues ya sabéis que después de hacer la operación hubiéramos tenido que darle al botón de encendido y apagado para guardar y que cada vez que queramos subir o bajar de valor hay que dejar pulsado el botón set ese y darle para arriba o para abajo a la vez vale eso yo creo que ya está claro no y por último la tecla importante que nos queda es f4 ahí es donde vamos a realizar la calibración de nuestra incubadora donde vamos a hacer que la temperatura que marca el termostato coincida con la temperatura que realmente tienen en el interior los huevos hemos explicado la calibración el proceso de calibración en todas las incubadoras que hemos hecho y lo vamos a hacer igualmente en este capítulo en esta incubadora en el próximo vídeo porque lo hacemos en cada uno de los vídeos porque a lo mejor muchos de vosotros pues no sé nos interesa meteros en el canal para seguir viendo cosas habéis visto este vídeo esta incubadora en concreto os interesa esta y por eso hacemos la calibración en cada una de ellas aunque el proceso es igual o similar en todas vale ya os comento que pulsamos set la tecla s y en f4 ahí está el botón de la calibración si pulsamos otra vez fijaros tiene menos 2 ese fue el resultado de la calibración de la anterior incubadora tenía una diferencia de esos dos grados lo que marcaba de la bandeja de huevos realmente a el termostato como no lo hemos guardado porque todavía no hemos metido mano en lo que es la calibración a esta incubadora pues evidentemente lo dejaremos pendiente para la próxima vez que nos pongamos con esta incubadora será el próximo sábado ya digo que con esto lo que pretendemos es hacer lo que es la entrada el manejo de lo que es el menú del termostato vale con esto ya tenemos un par un paso importante dado y al principio de este vídeo aparecía arriba pues el enlace de donde puedes encontrarlo todo acerca de después cosas importantes que tenemos que tener en cuenta por supuesto que puedes complementar la información aquí arriba te aparece el enlace de nuestro canal secundario donde ahí tienes mucha más información te animamos a que te suscribas a nuestros canales para recibir diferentes notificaciones también por supuesto algo importante para nuestra incubadora para todas las incubadoras es el tema de la humedad relativa nos queda pendiente en esta también aparte de la calibración el tema de la humedad relativa pero para que vayas viendo cómo se consigue bajar o subir la humedad y todo lo relacionado con ello aquí te dejo una lista de reproducción aquí arriba aparece el enlace donde tienes varios vídeos hablando de lo que es la humedad relativa de incubación y por completar todavía más la información por si quieres ir adelantando mientras que no llega el próximo vídeo donde ya directamente nos pongamos a calibrar y a medir en el interior y hacer muchas cosas más aquí arriba te dejo otro enlace donde puedes encontrar todo lo relacionado a la temperatura en el interior de nuestra incubadora casera con todo esto yo creo que estamos reuniendo información muy valiosa para tener éxito en nuestra incubadora casera y hemos quitado la tapa nuestra incubadora para que veáis ya que lo tenemos todo preparado para el próximo vídeo no vamos a desconectar la bandeja de volteo pero para que veáis fijaros qué bandeja hemos conseguido una bandeja que viene perfecta que tiene bastante separación por todo el filo por todo alrededor perdonarlo por la poca luz que hay aquí porque seguimos en el interior pero bueno se ve bien lo que yo quiero deciros tenemos que medir también en la próxima semana qué temperaturas tenemos aquí para cuando pongamos los huevos los últimos días de incubación y ya le quitemos la bandeja de volteo ahora mismo por no tocar la incubadora pues no le hemos quitado la bandeja de volteo simplemente para que lo veáis ahí está esta será la bandeja que pongamos para los últimos días cuando se produzcan o se vayan a producir los nacimientos con eso conseguimos que al caer los excrementos y estar los pollitos en esta bandeja pues vamos a conseguir mayor limpieza en nuestra incubadora y que no tengamos por qué desmontarla si no ha caído excrementos plumas y demás en la parte de abajo en la parte de los componentes así evitaremos que se dañen también los componentes de nuestra incubadora que es algo que por supuesto nos interesa y otra cosa que te iba a decir el otro día que se me olvidó y quiero decírtela hoy para limpiar la incubadora vale si tenemos la bandeja es importante en este tipo de incubadoras tener una bandeja para los que los excrementos no caigan abajo o incluso los pollitos vale coger y si queremos pasar una aspiradora por el interior podemos absorber toda la porquería las pelucillas y demás que caigan de los pollitos y así mantenerla limpia y después con un bote con un spray con agua y un poquito de lejía muy poquita lejía si pulverizamos automáticamente se quedará también desinfectada y así evitaremos desconectar los componentes cada vez que vayamos a hacer un cambio entre incubación e incubación que tampoco hay que liar mucho porque se hace rápido pero si quitamos mejor la bandeja solo pues imaginaros el tiempo que nos ahorramos y también se puede hacer así un buen trabajo de limpieza y de desinfección pues bien ahí está nuestra incubadora con la programación de nuestro termostato que bueno ya lo teníamos programado prácticamente lo que hemos querido explicar en el día de hoy es cómo se accede por los diferentes puntos y cómo se hacen los ajustes de este 7000 y la bandeja de volteo que prácticamente casi no se ha movido en todo este tiempo que estamos haciendo el vídeo ha cambiado de posición un poquito pero claro no vamos a grabar un vídeo fijo mirando atentamente la bandeja porque se nos iría de horas y horas y sólo sería para ver si se ha movido no lo que sí te quiero responder es que muchas preguntas diciendo que si yo he dicho que esta bandeja vibra o que se mueve que si es malo para los huevos está en concreto la verdad es que no se mueve para nada incluso el ventilador que está en la parte de abajo tiene un movimiento muy suave que hace que prácticamente no tengamos ninguna vibración en el interior hay compañeros que dicen que ellos tienen bandejas de giro lento y que los motores sus motores pues hacen vibrar lo que es la bandeja de huevos las vibraciones nunca son buenas porque si son muchos pues evidentemente no es lo ideal tener un huevo ahí vibrando en lo que es el interior de la incubadora lo que voy a hacer ahora mismo en fijaros he puesto un huevo de nuestras gallinas que teníamos ahí lo voy a poner aquí que se ve mejor y voy a meterle zoom para que veáis muy muy de cerca para que veáis que esta bandeja no vibra absolutamente nada y está funcionando creedme por eso como digo le voy a meter zoom vais a ver el vídeo y el vídeo se puede apreciar como el huevo no tiembla nada no vibra absolutamente nada nosotros será que habremos tenido suerte no sé si será eso pero todas las bandejas que hemos tenido que hemos usado de giro lento o de las normales con timer prácticamente no han vibrado casi casi nada lo que sí nos hemos encontrado es algunas bandejas donde el motor se calienta bastante mucho más he estado tocando este igual que ahora que lleva funcionando dos o tres horas o puede que más que llevamos el tiempo que llevamos grabando este vídeo y simplemente tiene una temperatura fijaros se puede tocar y ni quema ni nada es importante saberlo porque el calor que pueda desprender nuestro motor será un calor que no controlará nuestro termostato y si es mucho puede ser peligroso porque puede hacer que la temperatura se nos dispare pero sólo eso nosotros no hemos tenido problemas de vibraciones con estas bandejas vale os enfoco el huevo durante 15 20 segundos para que podáis comprobar que no hay vibración ninguna y que de cerca de cerca y el huevo no se mueve ahí está la imagen ampliada de este huevo todavía se aprecia tierra en la cáscara lo acabamos de recoger ahora mismo del gallinero para que nos sirva para que lo veáis y fijaros el huevo no tiene ninguna ninguna vibración que le transmita ni el ventilador ni ni siquiera la bandeja de golpeo por eso digo que vibraciones hombre se tiene que notar algo si tú le pones la mano en la caja no porque hay un motor dentro el del ventilador funcionando y el de la bandeja de volteo pero que lo podéis ver que el huevo ni se mueve que no le transmite vibración alguna por eso no entiendo algunas personas que dicen tú dices que tu bandeja vibra y eso no será malo no yo no digo que mi bandeja vibre digo que hay personas compañeros que nos comentan eso que sus bandejas tienen vibraciones si la vibración es pequeña pequeña casi inapreciable y el volteo con 1 o 2 segundos o 3 segundos vale pues tampoco le va a pasar al huevo nada porque durante 23 segundos haya una pequeña vibración para que os hagáis una idea yo muchas veces he venido en moto aquí al campo donde tengo las gallinas las he metido en una huevera y me las he puesto en una mochila y por el camino hay no vibraciones hay saltos baches enormes después por la carretera pillas badenes y así y todo cuando llego a casa esos huevos los he incubado y no ha habido problemas vale entonces si tenemos una bandeja como ésta quería aclararlo aunque el vídeo se nos vaya un poquito más de tiempo y hay alguna pequeña vibración y va a ser durante unos segundos no presenta mayor problema el problema viene si es de un volteo lento y va a estar todo el día conectada entonces todo el día una vibración no es buena lo que me resulta extraño es que un motor de giro lento que su motor su eje prácticamente no se mueve y que lo hace en horas y horas pues transmita vibraciones eso es lo extraño no simplemente eso estamos ya en el interior ya nos hemos venido aquí porque pienso que hay menos claridad y esto nos beneficia para para ver los dígitos y demás y ahora es lo que nos interesa pues bueno la incubadora ahí la tenéis tenéis nuestro termostato que ha llegado hace poco a los 37 y medio y comienza la bajada se tiene que mover entre 37 37 grados y medio lo que ocurre es que hace bastante frío aquí en marchena en el día de hoy precisamente que estamos grabando este vídeo y al ser este material pues plástico evidentemente reacciona un poquito más tarde porque también hay que decir que este no es el sitio donde vamos a hacer la incubación que será más al respaldo y se verá menos influenciada por las temperaturas exteriores baja hasta 36 con 9 salta pero sigue bajando como podéis ver un poquito más hasta que la resistencia empieza de nuevo a calentar pero bueno ese detalle ahora mismo no nos interesa lo que nos interesa es hablar del tema de la calibración mientras que estábamos preparando el vídeo para grabar y demás mientras que estábamos haciendo las presentaciones del vídeo fuera en el exterior pues nada más llegar conectamos la incubadora el motivo es bien fácil la calibración es algo muy importante muchísimo si nosotros conectamos la incubadora y por las prisas que las prisas no son buenas consejeras para nada en esto de la incubación muchísimo menos si esperamos a que alcance la temperatura de 37 grados y medio que fue la máxima que le dimos y rápidamente nos podemos hacer mediciones calibraciones y demás estaríamos cometiendo un error importantísimo si fijáis si os fijáis bien en lo que marca ahora mismo nuestro termostato ha bajado a 36 con 3 y ahora es cuando está empezando a subir porque porque la diferencia de temperatura del exterior al interior es mucha y el plástico aísla muy poco entonces aunque el termostato se conectará a los 36 con 9 37 ha bajado mucho más hasta que la resistencia no ha empezado a calentar de verdad vale ya digo que esto se soluciona en cuanto tengamos la incubadora en un sitio más tranquilo más separado de estos cambios bruscos de temperatura y demás todo es porque es de plástico vale pues bien volviendo a lo mismo si nosotros con la temperatura recién alcanzada por primera vez en 37 y medio nos pusiéramos a calibrar la incubadora estaríamos cometiendo un error y gordo y grave porque porque la temperatura no está todavía estabilizada necesita de varias horas para que ya alcance una temperatura de funcionamiento correcta que ya se haya calentado lo suficientemente el interior las paredes de la incubadora en fin el conjunto vale aquí ya digo si llega a 37 medios calibrada y fuera no estaríamos cometiendo un error porque después cuando ya llevara un día en funcionamiento la incubadora en plena incubación seguro seguro que nos estaría marcando otros parámetros estaríamos convencidos de que hemos hecho bien la parte que nos toca con la calibración y precisamente el error lo habríamos cometido nosotros y no el aparato no la incubadora pues como veis ya está subiendo la temperatura otra vez rápidamente 37 con dos hasta 37 y medio en que desconectará las transiciones ahora son está mucho tiempo encendida porque le cuesta mucho volver a esos 37 y medio pero a medida que lleve ya más tiempo funcionando pues se irá estabilizando cada vez más estabilizando cada vez más y si estuviese en un sitio que no estuviera como ahora mismo con corrientes de aire y aire bastante frío pues se facilitaría aún más el trabajo dentro ya tenemos colocado un termómetro sobre la bandeja de huevos que es lo que nos interesa que es donde tenemos que sacar una temperatura ideal para hacer la calibración a mí me gusta primero la primera lectura para calibrar sacarla del centro de la bandeja y una vez que ya hayamos hecho la calibración pues ya después hacemos un mapa de temperatura más adelante midiendo en las cuatro esquinas y nuevamente en el centro con la incubadora más estabilizada y si puede ser en el sitio que vayamos a ubicar la incubadora mucho mejor fijaros 37 y medio y desconecta el ruido que se escucha no sé si se escuchará bien en el vídeo si no yo te lo digo es del ventilador que hemos optado en esta ocasión por ponerlo siempre en funcionamiento y vamos a ver qué es lo que nos marca el termómetro que tenemos en el interior no fijaros en la parte de hidrómetro porque la incubadora ahora mismo no tiene nada de agua pero en la temperatura para que veáis sobre la bandeja de huevos que tenemos puesto este termómetro nos marca nada más y nada menos que 45 casi 46 grados de temperatura vamos a afiarnos en que está en 46 grados de temperatura ahora mismo en la bandeja de huevos que ocurre que si no hiciéramos la calibración pues resulta que creeríamos que nuestra incubadora estaría en 37 y medio y fijaros en el interior 46 grados de temperatura con esto no sacaríamos prácticamente nada le echaríamos la culpa a la incubadora diríamos que es malísima que no vale absolutamente para nada y el error lo estaríamos cometiendo nosotros mientras tanto ahí sigue nuestro termostato el 7000 en funcionamiento el a lo suyo subiendo de nuevo otra vez la temperatura y lo que os he dicho la temperatura ya estabilizada en el interior vale ese termómetro de aguja no se deja influenciar tan rápidamente por los cambios de temperatura se queda ahí estable hemos estado observando lo y se queda en 45 grados de temperatura si quisiéramos poner por ejemplo nuestra incubadora en el interior a 38 grados por ejemplo pues tendríamos una diferencia de 7 grados nada más y nada menos hablamos de grados centígrados vale entonces qué es lo que tenemos que hacer pues ahí es donde entramos de lleno en el apartado de la calibración bueno aquí está más de cerca todavía si cabe nuestro termostato esperemos que no se desenfoque mucho cuando empiece a poner el dedo en las teclas y demás para hacer la calibración y bueno como te digo la función f4 es donde tiene veis pulso set lo dejo pulsado f1 f2 f3 y f4 vuelvo a pulsar y ahí se queda la calibración está en cero y ahí es donde tenemos que actuar en el f4 lo tenemos en cero vale podremos calibrar unos tantos hacia arriba y otros tantos hacia abajo una forma para intentar equivocarnos lo menos posible pues como lo calibramos si tenemos 45 grados en el interior y nuestro termostato marca 37 y medio vale pues tenemos que quitar bueno vamos a hacer el ejemplo con 38 para no andar con medios grados vale si es decimal pues jugamos con los medios grados pero para que quede más claro yo quiero poner que en la bandeja haya 38 grados vale y tenemos 45 en realidad tenemos 7 grados más de temperatura entonces qué es lo que tenemos que hacer pues poner más 7 pulso ser lo dejo pulsado f1 f2 f3 f4 ahí tenemos f4 que es de calibración y tenemos 7 más y ahora dejamos pulsado ser y vamos para arriba si hemos dicho que tenemos 7 grado más pues vamos a ponerle 7 vamos a es complicado estar grabando a la vez y pulsando intentando que no se desenfoque ahí está 7 pulsamos al botón de encendido y ya le hemos quitado a nuestro termostato los 7 grados que la bandeja tenía de más vale entonces como veis ahora están nada más y nada menos en 43 grados porque le hemos dado 7 más a lo que realmente marca vale entonces es cuestión de tiempo ahora de esperar y ya veréis como cuando pasen unos minutos un tiempo que vamos a dejar aquí en el vídeo no se va a notar tanto pues ya veréis como el termómetro de aguja del interior pues va a retroceder esos 7 grados de más que tiene veis por ejemplo ese pilotito que parpadea ahí arriba en la parte izquierda del termostato cool esa es otra función que tiene este termostato que cuando pasa de la temperatura máxima programada le programamos el 37 y medio pues activa un ventilador de emergencia que le podríamos haber puesto perfectamente para hacer que baje la temperatura hasta la máxima programada como está en 42 pues ese botoncito de cool no se apagará hasta que la temperatura no baje de los 37 grados y medio es una función que no hemos aprovechado en esta incubadora porque tampoco es necesario simplemente con que tú lo sepas si quieres hacer una incubadora más grande de más capacidad y poner este dispositivo pues ahí lo tienes nunca viene mal ya que lo trae para aprovecharlo pues veis ya poquito a poco irá bajando la temperatura hasta que hasta que se establezca en esa máxima que le dimos a nuestro termostato y hay que ver si la calibración ya la hemos efectuado correctamente porque lo que tenemos que mirar después evidentemente es el termómetro de la bandeja de huevos este ha sido el paso a paso en la construcción de una incubadora casera totalmente automática una incubadora fácil y de buenos resultados que los podréis comprobar en nuestro canal donde le haremos una prueba con la incubación de huevos de gallina